Hola, yo soy Caja Fresca y estoy lista para responder el quiz de Rosa Distrito. Ha sido un viaje en el que he aprendido mucho, he evolucionado también como persona, me he conectado con gente súper linda en el camino. Puras cosas bonitas, ha cambiado para bien, me ha enseñado muchas cosas, he aprendido de la gente que me ha hecho como un feedback del libro, me ha hecho mucho más agradecida con la gente que me ha dejado compartir un poco de mi vida con ellos y pues no sé, me ha abierto el panorama y la perspectiva a que todos estamos conectados, de que todos bebimos cosas muy parecidas cuando nos duele algo o cuando estamos felices por algo. Lista y no tan lista, tengo la idea, tengo más o menos la estructura más bien, ideas escritas así como medio revueltas de lo que quiero hacer. Todavía no me he puesto en eso porque estoy enfocada un poquito más en mi proyecto musical. Definitivamente el conectar con personas de todo el mundo a la hora que sea, el tener acceso a la información, a tú mismo, pues puedes aprender de cualquier tema, de cualquier cosa en internet, conectarte con personas que están lejos, eso es lo que más me gusta. No sé, últimamente pues he estado mucho más activa o aquí en Instagram pues sube historias, uno todos los días o más seguido, pero no sé, todas tienen lo suyo. No tengo una favorita, pero pues sí, ahorita estoy usando más Instagram. Pues es una conexión muy mágica, la verdad es que siempre les he agradecido muchísimo la confianza que me tienen para luego pedirme consejos o pedirme una guía sobre algo, compartirme lo que viven, no sé, yo siempre me he sentido muy empática con ellos porque abren su corazón totalmente conmigo y pues bueno, creo que es recíproco, yo también abro mi corazón hacia ellos, entonces es una relación muy bonita. Caja Fresca de antes, de los inicios, de cuando empezaba a hacer videos, yo creo que tenía 100 veces más inseguridades, 100 veces más miedos, nervio del que dirán, de miedo a decir lo que piensa como es al inicio. Yo creo que durante todo ese tiempo Caja Fresca ha aprendido a ser ella misma, a conectar con la gente, agradecer a las personas que están ahí, agradecer a las personas también que de alguna manera salen de su vida y pues nada, yo creo que Caja Fresca de ahorita es alguien motivado a hacer arte, a compartir arte, a compartir emociones y hacer que la gente pues vea la vida desde una perspectiva mucho más luminosa. Este 2021 quisiera estar más enfocada en conectar con temas más espirituales con mis seguidores de meditación, de cómo detectar esa energía, cómo usar nuestra energía y también en mi proyecto musical estoy por lanzar mi EP, más canciones, entonces pues el 2021 yo creo que es mi año de sacar mi creatividad a través del arte y de las emociones. Muchas gracias y un saludo a todos los de Rosa Distrito y los invito a que me sigan en mis redes sociales, soy arroba Caja Fresca. Mucha buena vibra.